Oración de la noche de hoy, lunes, 5 de septiembre de 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Dios de infinita piedad, te suplico en esta noche que perdones mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos porque sé que te he ofendido y he faltado a mi promesa de cumplir tus mandamientos. Dios, te pido perdón por las veces que tuve la oportunidad de dar testimonio de tu amor y no lo hice. Perdón por mi falta de seguridad en tu amor y mi falta de valentía para anunciar tu evangelio. Te suplico que me perdones si he lastimado a mis semejantes sin darme cuenta. Perdóname si mi comportamiento o mis palabras han sido causa de dolor para otros. Señor bondadoso, en este momento también quisiera decirte lo agradecido que estoy con tus bendiciones, decirte que este día ha sido maravilloso gracias a tu amor y protección. Gracias, Padre amado, por tomarme en tus brazos, acariciarme con tu misericordia y estimularme a seguir el camino que me enseñó tu Hijo Jesucristo. Gracias por darme la oportunidad de tener trabajo, estudio, un hogar, un lugar donde habitar y unas personas que me aman. Gracias por hacer que mi vida sea llevadera y tranquila. Gracias, mi Dios, por darme habilidades para llevar a cabo cualquier labor que me proponga realizar. Gracias por darme inteligencia y por enseñarme que todo lo puedo lograr si te tengo a ti. Te adoro, mi Padre amado. Te bendigo porque no hay nadie que tenga tanto poder en este mundo, nadie que sea tan generoso y misericordioso como tú. Glorificado seas, mi Señor, porque tu grandeza cobija todos los rincones de la tierra. Todo el que te llega a conocer verdaderamente no quiere separarse de ti, porque tú eres el único que brindas todo lo que necesitamos en esta vida. Incluso nos ofreces una vida nueva después de nuestra muerte. Bendito seas, mi Dios, glorificado seas por tan inmensa bondad. En esta noche, Padre mío, deseo decirte que sin ti, mi vida no tendría ningún valor, sería pasajera e insignificante. Dios Todopoderoso, para ti no hay limitaciones ni imposibles. Por eso esta noche deseo entregarte mis proyectos y mis sueños. Recíbelo, Señor, y haz que se hagan realidad. Que puedas llevar a cabo lo que tanto he deseado. Tú sabes bien lo que quiero y lo que necesito para que mi vida sea próspera. Pero que todo cuanto tenga planeado, sea modificado a tu voluntad. Sea de acuerdo a lo que tú tengas preparado para mi vida. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.